¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Consulta, ¿vamos a armar o no? Ah, perfecto, no. Porque tenemos una duda, ¿qué hacíamos con la mesa? O sea, ¿ustedes tienen algo para hacer con la mesa? ¿O me ocupo del mago que la haga desaparecer? Me gustaría que el mago la haga desaparecer por nosotros. ¿Existe la posibilidad que haga desaparecer la mesa? Mañana, no hoy. Por eso, si quieren... No, el conductor en general se ocupa de todo, la sacamos un poquito, dame una mano, ahí está querido. Yo lo ayudo a poner acá. Queda acá, si vos sueltan... Ahí está, poné por acá, vos sétate ahí. Acá te gusta, te parece. ¿Dónde vamos? Sí, me encanta. Ahí está tu lugar. Esta es actitud, no como ustedes, que por eso se comieron la amarilla hoy. Los chicos vienen como invitados y la logran. Muy bien. Buenas noches. No saben lo que es el calvario de trabajar con estos chicos. Somos buenos pibes, somos buenos pibes. No tenés la suerte de trabajar con alguien como Candela. Y Felipe es complicadísimo. Mirá, me voy a sacar los lentes, por vos. Sí, ya era hora porque ya se vienen a medianoche. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Ella sería la nueva Mirta, ¿verdad? Porque la obra que están haciendo es la clama de tapul. La nueva Lenita. Toda Mirta Legrán. Exactamente. Exacto, yo sería Mirta. Ya me estoy pegando los... Ya empezó a hacer la... Exacto. O sea, ahora le falta hacer 50 años de los almuerzos, nada más. Va a ser un poco complicado, pero bueno, nunca se sabe, ¿viste? Donde uno va a terminar. La veo muy suelta. Ah, mirá, qué lindo, lo fue a ver. Sí, sí, vino, vino el otro día, dijo unas palabras. Es impresionante la energía de Mirta, ¿no? Increíble, de hecho comentó que ella los viernes por lo general no sale. Claro. Pero que bueno, para... Hice una excepción. Hice una excepción para poder venir a ver la obra. O sea, que ese finte le metió viernes, sábado a la noche... Jueves, creo que el jueves hace... Arrancó desde el jueves. El jueves hace té con las amigas. No, la gira de Mirta es una cosa de locos. No paga, no paga. No, y los domingos después del almuerzo hace té también con... Exactamente, los domingos a la tarde mete un tecito. Galas, eventos, la hemos visto. Sí, 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 claro. Está ahí, increíble. El frío, el viernes que vino... Todos queremos comer lo que come Mirta, ¿no? A mí me dicen a las cuatro, che, a las seis nos juntamos. No, yo ya la sé. Ya, te da sueño, te da fiaca. Voy por la nena al colegio, me voy a dar una sed. Usted es un padre de familia. Ya estoy. Usted a cien, ahora se guarda. La rodilla es nueva, la compré acá en la esquina. Exacto, yo no estoy en condición de andar girando por ahí. No, no, pero vino Mirta y dijo unas palabras muy lindas. Alcante le dijo una cosa bellísima también. Bueno, a todos. ¿Qué le dijo? Felipe dijo que era una revelación. Me dijo que era una revelación. ¿Voy a decir a Mirta hace 20 años? No le dije nada. No, no le discuta. Si ella dice revelación, es revelación. ¿Por qué no podés una revelación a 35 años? Exacto, 20 años después. ¿Por qué? ¿Por qué público qué? Se renueva. No detiene. Es así. Sí, ¿y usted cómo es eso que es tímida, que cada vez es más tímida? ¿Qué cosa? Que se siente más cómoda en el exterior y acá le da como cierta timidez. ¿Cómo es esto? Ah, sí, lo que pasa es que, bueno, como laburamos desde que más o menos tenemos uso de razón. Exacto. Es como que uno sale al mundo y uno sabe que quizá, viste, es conocida. Claro, claro. Entonces cuando estás afuera decís como, bueno, voy a jugar a ser otra persona. Muchas veces decía que tocaba el piano. Ale, mentiras. Me cambiaba el nombre. Me parecía interesante jugar a ser otra persona y decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría hacer? No sé, una cosa un poco extraña, ¿no? No, 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 está muy bien. Es más, hay una de las preguntas que es, por ejemplo, ¿qué laburador le gustaría hacer de noche y que no fuese el que hacen? En un rato lo vamos a chequear. Hay números numerales con los nombres de los programas del canal y ustedes van a ir ahí explayándose. Muy bien. Pero tiene que ver con esto, con elegir otra profesión, otra vida. Y me parece interesante. O sea, yo desde muy chiquita siempre supe lo que quería hacer y... ¿Desde qué edad trabajan los dos? Empezaron a caminar. Sí, seis, de los siete. De los siete. De los siete años, sí. No, no, no se pongan mal, por el amor de Dios. Y un día dijiste afuera que no soy otra persona. Sí, en realidad era como cuestionarme a ver cómo me vería la otra gente si no supiera que uno es conocida. Claro, claro, claro. ¿Y te funcionó bien? Me funcionó bien. Se sonríe. ¿Sabés que hice una memoria emotiva de algún muchacho en cuestión? Sí. Viaje. Una pequeña estafa, quién sabe. Exactamente. Sí, sí. El cheque es mío. El cheque es mío. Yo siento que afuera, por lo menos yo me vuelvo como más encaradora. ¿Entendés? Que quizá acá soy más de esperar que el otro venga. Y afuera vas al frente. Sí. ¿Hablas inglés? Porque si no es un problema. Sí. Bien o como un indio, porque yo hablo como un indio. No, no, hablo bien, sí, le pongo actitud, sobre todo. ¿Y ha encarado alguno de algún país puntual como para imaginar la situación? No sé, un alemán, un español. No, en realidad no encarar. Ojo con un mexicano, que son bravos. No, en realidad no encarar. Sí, sí. Pero... Pero gracias, manito. Gracias, manito. Un mexicano no nunca, pero sí he encarado como de seducir. Ah, muy bien. Y ahí se siente libre para eso. Sí. Acá soy más tímida. Perfecto. Bueno, voy a arrancar con los nueve numerales, porque aparte va a ser doblete en este caso. Bien. Me gusta que hayan venido juntos, normalmente vienen de a uno, pero acá vamos a ir viendo las dos visiones de cada uno, con sus nombres de los programas y ver cada uno que elige con el nombre del programa. Dale. Bien. El primero que vamos es que mañana, que es el programa del cocinero, de Ariel Rodríguez Palacios, ¿para qué es ideal la mañana para Cande? Para organizar la agenda, para decir como, bueno, tengo que hacer esto, pa, 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 pa. O sea, toda la mañana se la toma para organizar la agenda. Exacto. Arranca al mediodía. Yo como que me voy a dormir y no sé bien qué va a pasar al otro día, y a la mañana me levanto temprano y organizo todo mi día. Le tengo que preguntar, porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Mañanero sí, mañanero no. Dominguero. Dominguero. Dominguero mañanero. Que el dominguero mañanero es mediodía, en realidad, ¿no? Es mediodía. Va a estar arrancada y todo, entre que te cepillas los dientes, porque si no es mudito. ¿Para usted la mañana? Un poco, sí, similar. Para trabajar, yo tengo un programa de radio al mediodía, entonces a la mañana, yo me levanto muy temprano, llevo a la nena al colegio. Preproducís. Y me gusta desayunar bien, me gusta desayunar contundente y mientras desayuno... Palta, le metes fruta, todo. Muy bien. Sí, huevo, palta, si hay panceta, mejor. Ah, va con panceta también. Sí, juguito, desayunar bien. Incluso en tu casa. Y mientras tanto, bueno, trabajar un poco, redactar lo que voy a hacer, investigar un poco por internet. Perdón, ¿cómo es el desayuno mexicano, eh? Claro, ¿cómo es el mexicano? ¿Le metes picante también? A través de todo. Puede ser quesadillas, puede ser uno... Sí, picante. Aparte, viste que empezó a sacar el tono mexicano, no lo tenía, pero dice, le metes una quesadilla... Bueno, si quieres, puedes hacerte unos huevos revueltos con tocino. Huevos revueltos con tocino. Oiga, para muchos el tono. Un platito de frutas, un juito y un café. Ese es como el americano, ¿no? A mí me gusta el mexicano, el cualquiera se le preguntan, dice, es un placer. Es un placer, mande, mande, mande. Bueno, la mañana la usa para buen desayuno y para preproducir. Y trabajar, para trabajar, para preproducir. ¿Y mañanero? Porque la mañana está en el colegio. Sí, es cuando volvés. O sea, ya no es tan mañanero. Ya te agarraste tráfico de ida, tráfico de vuelta. Ya vení caliente, pero de otra cosa. Sí, de mala. De tránsito. Vamos a pasar al show del problema, que es un programa que hace Magaldi al mediodía. Se arman todo tipo de despelotes. Sí, sí, he visto. Él los soluciona. Increíble graf, escriben en el programa. Sí, sí, los graf son muy buenos. Son muy picantes, hablando de México. ¿Alguna vez te agarraron infraganti? No. Te diría que no. No, pero decime la verdad mejor. No, es que realmente, o sea, ¿en qué sentido? No, no, para nada. Una desprolijidad que le puede pasar a cualquiera. No es una persona infraganti. O sea, nunca la agarraron infraganti. O es muy prolija. Pará, pará, sí me agarraron. Sí, me agarraron. Ay, tiene, viste. Es una mentirosa. Pero le das dos segundos. Tirás un poquito la plaza. Escuchá, soy, sí. En el colegio me agarraron copiándome. Eso es muy bien. Muy bien. Pero es verdad, escuchame una cosa. Yo no veo bien. Entonces cuando me copio es como que me subo la página acá y me agarraron. Te copiaban de al lado así. Claro, estaba copiando un tipo así. Es muy laif lo que dije, pero bueno, es la verdad. La agarraron infraganti solo en eso. Exacto. ¿A usted, antes de la gestión actual, digo, antes de su mujer, de la madre de su hija, ¿no le ha enganchado a infraganti? Yo creo que sí. ¿Pero que tiene alguna duda? Porque realmente uno se acuerda o no se acuerda. No, no, no que yo me acuerde. No lo recuerda. No que yo recuerde así, tan, tan... Escúchame, infraganti es abrir una puerta y... No es lo que parece. Claro. Es eso. Es eso. Pantanones pingüinitos. Eh. Y la frase no es lo que parece. No es lo que parece. Dejame que te explique. ¿Qué viene después de Dejame que te explique? Exactamente. Hay cosas que no hay que explicar. Dejame que te explique. No, porque yo tenía un dolor, justo que me tiré. Acabo de tropezar, se me caen los pantalones y justo encajo en este lugar. Me han agarrado infraganti más así de periodismo y esa onda. Ah, bueno, le mostraron la foto. Sí, esa onda, sí, pero nunca en... En la diaria no. Perfecto. Viene Confrontados, programa de Carla y de Rodrigo. ¿Con quién te gustaría confrontar hoy? Que te levantás con la mecha corte y decís, esta o este me tienen cansada y voy a confrontar. Puede ser una vecina, puede ser una famosa, puede ser quien vos quieras. No, ¿sabes qué? Estoy dejando el auto en un estacionamiento. Que la gente es muy mala onda. Y cada vez que llego, tengo que dejar el auto y agarro tipo el saco. Tardo un toque, o sea, un segundo. Y es como... Y me da ganas, viste, de responderle y decirle, loco, ¿qué te pasa? ¿Viste? Se tiene ganas de pelear con el muchacho en el estacionamiento. Me da bronca, mirá. Háblale, háblale. Si estás mirando... Todo rayado, el auto aparecía mañana. Claro, si me dejás todas las noches yo te diría que no sigas con esto porque el otro día... Sí, bueno, es que por eso, por eso me recato, pero la verdad es que... Son bravos los de las cocheras. Yo uso un... Sí. Con esto me voy a prender fuego para la próxima vez que vaya. No me gusta que me estacionen el auto porque viste que son todos... Dejas el... Son Schumacher en su mejor momento, todos. Sí. Estacionan muy rápido. Yo siempre les digo, me dejás hacerlo a mí porque me anda mal la llave. Tengo miedo que lo trabes y no pueda abrir. Ajá. Le hago ese verso. Está bien, está bien. Y el otro día en un lugar no hubo caso. No, no, no. No, no, te lo subí yo. Y el otro día en un lugar no hubo caso. Y el otro día en un lugar no hubo caso. No, no, no. ¿Por qué? Pero ahí tenés un lugar. Sí, sí, no, pero esa es privada esa. No, no, no. ¿Son bravos los pibes de la cochera? Son bravos, son bravos. No, el auto tiene su maña, ¿sabes? Claro. ¿A usted con quién le gustaría confrontar? Mirá, tengo un amigo que tiene una vecina. Sí. Tiene un amigo muy parecido a usted. Muy parecido, sí. Sí, sí. Que tiene una vecina muy parecida a su vecina. Colombiano. Este colombiano. Este colombiano. Se bajó antes del avión. Sí. Que estoy, viste... ¿Qué hace la vecina? ¿Cuál es el problema? Sortea... Vive abajo. ¿Es el edificio en la H? No, edificio que sale a la puerta. El departamento que sale a la puerta. Ajá. Y por ahí salís, venís a cenar a casa. Cuando quieras estás invitada. Muchas gracias. Salís, salimos, hacemos una linda sobremesa. Te vas un poco más tarde. Y antes de despedirte, en el palier te digo, Che, Guille, gracias por venir. Qué rico el vino que trajiste. Shh. Hasta detrás de la puerta. O que no seas otra. O te sale de abajo, viste. Ustedes tiraron, no sé qué. Nadie tiró nada, señora. Las cosas, hay árboles, caen hojas. Le pasa a tu amigo. Le pasa a mi amigo, le pasa a mi. Porque lo quiero mucho. Tu amigo es casi vos, digamos. Se le cayó una cosa de... Usted no le tirará cosas, ¿no? No, no. Se le cayó una cosa del hijo. Ah, del hijo. Y abajo tiene un techito, viste. Como abajo del patecito. Y está arriba en el techito. Y está ahí hace tiempo porque mi amigo no se anima a ir a pedirlo. No se anima a ir a pedirlo. A decirle, che, se le cayó la... Y el nombre de la vecina de tu amigo, ¿usted lo recuerda? ¿No tiene el nombre? No, yo no sé nombres. No tiene nombres. No sé nombres ni caras. Pero señora, si puede fijarse arriba en el puetito de la nena. Que es justo del amigo de la nena. Tengo un despelote ya. Perfecto. Vos sos el del amigo, me va a decir ahora cuando llegue a casa. Exactamente. Y ahora cuando llegue te dice, toma, quete el puetito y deja de mentir. Hay que ver. Es un programa que hacen Denise y José María. Y ahí la pregunta es puntual, sexual. Porque los chicos de producción están muy calientes. Están muy calientes. Llegan la noche y se ponen hot. Entonces la pregunta es, ¿sexo a oscuras o hay que ver? Yo tengo que ver. Cuando vos decís tengo que ver, se dispara esta música. Es así. No. Y unas luces. Soy medio jodida con las luces. Es como ponerle, si hay un velador, yo tiro una remera para tapar un toque. Ahora no se puede prender fuego. Ya sé. Sí, sí. Sí, a mí me contaron que en camarines se han prendido fuego veladores. Te lo contaron. Sí. Un amigo de mí. Un amigo mío. Bueno. Chileno. Exacto. Le hago una consulta entonces. Tiene que ver. Sí, tengo que ver. Pero tiene como que acondicionar las luces. Hotel o algo tiene que ver. Pero la tele guarda. Porque la tele, imagínate que te queda, suponete, en un noticiero con noticias que no. Eso... No, me ha pasado algo peor. Estar con mi novio y que haya fútbol. Y yo veía como una competencia. Es increíble. Hacía como un pimple. Yo decía, loco, pará. O sea, no, cambiamos. O sea, vos notabas que él de repente decía, miraba tanto, tanto, tanto y miraba así la tele. Le cambiaba la cara. Una cosa horrible. El tipo le decía, ¿por qué no nos brindamos un lindo abrazo también? 45 minutos abrazados hasta el entretiempo. O sea, compite con la tele. Acá. Penal. Penal. Son de penal. Cobral. ¿Le gusta luz? Hay que ver. A mí, no, 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 no. Me gusta el clima, me gustan los lindos climas, pero... ¿Cuánto hace que estás en pareja? Para preguntarle a... 11 años. 11 años. Hace 12 años atrás. Hace 12 años. No, pero ojo que hace... Estoy en pareja, pero eso no... No, 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 pero quiero preguntarle cuando estaba soltero, en un momento de picardía, ¿era, por ejemplo, de prender la luz del baño, abrir un poco la puerta para que entre una luz infelga y como una... Para que entre un clima. ¿Le dé un clima? No, no, te... Dimmer. Dimmer. Ah, viene con Dimmer. Yo me doy maña con la... ¿En serio? Hacés las tareas del lugar. Y vivo solo desde muy chico, entonces aprendí mucho a arreglar algunas cosas. Tengo una puntería excelente para las vigas de contención y el taladro. Ah, muy bien. Hay que hacer cuatro agujeros. Y la invocación de la viga. Tres los hago bien. ¿Y el cuarto? Entonces, por suerte, hace 12 años estoy de pareja con alguien que ya me conoce. Claro. Y está al ladito, con un enduido, esperando en qué momento la pifio. ¿Ha tirado muchos edificios de trabajo? Pero con la electricidad voy un poco mejor. ¿Te gusta la electricidad? Yo les pongo Dimmer, que me guste. ¿Estudiar la industria? ¿De dónde aprendiste esto? No, no, de... ¿De la vida, de la necesidad? Rompiendo térmicas y demás. Escuche, Cansarotto, una cosa que realmente... Porque es lindo. ¿Está bien, Cansarotto? Sí, porque es un clima serio, es una entrevista seria. Está muy bien. ¿Es como una entrevista seria? Si son dos chicos simpáticos, Cansarotto, ¿de qué me hablas en serio? Sí, estoy escuchando. Lo veo así porque creo que quedó por el pedo de la chica que lo fajó. Lo que debe ser de poca seriedad, ¿no? Sí, el contraste. La muñeca, la muñeca. ¿Le está doliendo la muñeca? Un poquito, un poquito. Perfecto. Perfecto. Vamos a pasar a Telenueve, que son las noticias del canal. Bien. Y ahí les voy a preguntar, ¿la peor y la mejor noticia que recibió? La mejor noticia, me acuerdo, cuando era chiquita, tenía 12 años, estaba en el colegio y me dicen, tu mamá tiene algo para decirte, anda a hablar por teléfono. Y cuando voy me dice, quedaste para Rincón de Luz. No. Que fue lo primero que hice, lo estaba esperando. ¿Cómo era la musiquita de Rincón de Luz? Pimpollito. Sí, sí, Rincóncito de Luz. Ah, Rincóncito, Pimpollito. Estaba por ahí. Pimpollito de Luz. ¿Es esto? No, no, esto es como ¿y cuándo, cuándo y dónde? Está muy bien, está muy bien. Pero es por ahí, ¿no? Por lo menos nos pusieron una de papo. O sea, perdonemos eso. Rincóncito de Luz. La peor noticia es estar sin nafta. Y llegar a la estación de servicio, a nada, ¿viste? Yo soy la que anda, anda, anda. Hasta la última gota. Sí, hasta la última gota. Y cuando llego te dicen, no, están cargando o no hay super... Estamos haciendo la caja, espere 15 minutos. No. Se nos cayó el sistema. Se nos cayó el sistema, no va a poder cargar. Eso es puñar al corazón. Tiene muchas cosas con el tema del auto, ¿te diste cuenta? Porque tiene problemas con el estacionamiento, y problemas con la nafta. Pasó mucho tiempo arriba de él. Te lo voy a... Claro, analizándolo, ya pasa mucho tiempo en su auto. Yo vivía en zona sur, entonces tenía un viaje son. Ah, tenías un viaje... ¿En qué parte de zona sur? Banfield. Banfield, mirá. ¡Ah! ¿Eh? Mirá las alas, ¿eh? No sabés cómo te entiendo. ¿Tú vivís allá todavía? Sí. Dos horitas son para volver. Sí, sí, sí. Para los que están mirando en alguna provincia de la Argentina, de capital a Banfield, le clavás dos horitas. La peor y la mejor noticia. La peor... En términos prácticos, una de las peores fue ir a retirar y que saliera el cartelito de su cuenta, está vacía, y que en realidad era porque me habían bloqueado la cuenta por un error de sistemas y demás. Que embargaron la cuenta. Estaba, claro, estaba bloqueada y eso fue el principio de un rosario de trámites y demás. Pero realmente como peor noticia, creo que el fallecimiento de uno de mis más queridos amigos hace un par de años fue... Y además fue muy sorprendente, muy de la nada. Viste esos amigos que son muy cercanos y que por razones de la vida, de trabajo, por ahí pasan dos años y no te hablaste tanto y demás. Y en ese trayecto lo perdimos y nada, lo recordamos siempre con muchísimo cariño. ¿Y la mejor para sacarlo de ahí? Vas a ser papá. Qué lindo, gracias. ¿Dónde fue? ¿En qué momento fue? ¿En qué lugar fue? Mirá, la verdad es que no fue así tan vas a ser papá, sino que fue creo que estoy embarazada, hagamos un test, ya ahí fui, lo compré, compré tres o cuatro por las dudas. ¿Son desconfiados por lo que veo? Sí, desconfiado de no saber, ¿viste? Por ahí no sabés, compré como cuatro de distintas marcas. Dijiste esto no va a fallar. Uno lo hizo Cecilia y me dijo, no sé, porque no sé si lo hice bien, bueno, hagamos el otro a la tarde. Entonces salió y ahí cuando vimos, estábamos esperando las rayitas. Y ahí salieron las dos rayitas. ¿Y todos vieron bien? Sí, sí, todos vieron. Eso, vamos un cortecito y terminamos de charlarlo a los chicos. ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!